PESU, PESUBE, venezolanos, PESU, PESUBE, latinoamericanos PESU, PESUBE, somos los chavistas, lo que estamos de fiesta y nuestra patria socialista PESU, PESU, PESUBE, somos PESUBE PESU, PESU, PESUBE, somos PESUBE PESU, PESU, PESUBE, somos PESUBE PESU, PESUBE, PESUBE Venezolano, revolucionario y chavista Y es que esta revolución no termina, sigue avanzando con la frente arriba Unidos de la mano, nosotros caminamos, recuperando el sueño de Bolívar Y han convertido a mi nación en una sola fuerza El grito es más invador de independencia